Una vez suscrito te invito a que des clic en el icono de la campana, para que recibas todas las notificaciones del nuevo contenido. En el capítulo anterior ya aprendimos cómo extraer valores únicos de un rango o matriz determinada. Recuerden que en la versión de Office 2019, en Excel 2019 aún no contamos con las funciones de matriz dinámica, por lo tanto hemos trabajado mucho más creando esta fórmula considerablemente grande para obtener los nombres únicos por departamento. Sin embargo, en Office 365 para obtener los nombres únicos de los vendedores únicamente utilizamos la función de matriz dinámica únicos, que esta es nueva y únicamente ha sido liberada para las versiones de suscripción de Office 365. Ok, sin embargo, a pesar que nosotros vamos a contar con esas nuevas características y el nuevo motor de cálculo en Office 365, pero si en algún momento necesitamos generar resultados más complejos, pues tendremos que crear fórmulas así de este tamaño. Pero vamos a tener la ventaja que con estas nuevas funciones vamos a reducir en gran medida pues el tamaño de las fórmulas. Ok, muy bien, vamos a totalizar lo que son las ventas por departamento y las ventas por vendedor. Ok, acá en la versión digamos, yo esto no tendría necesidad de llevármelo a la versión de Excel 2019 porque aquí no habría necesidad de crear una fórmula matricial. Ok, aquí prácticamente ya tenemos lo que son los nombres únicos por departamento y por lo tanto lo único que necesitamos es sumar las ventas totales por departamento. Para estas versiones que no cuentan con las nuevas características del nuevo motor de cálculo que está implementando Excel, pues tendríamos que hacerlo a la antigua. Entonces, vamos a utilizar la función sumar.si, simple. Entonces decimos sumar.si, ¿qué es lo que necesitamos? Esto es lo que me gusta a mí de trabajar los rangos convertidos en tablas, no necesito irme al extremo izquierdo para buscar los valores de nuestra tabla ventas. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Pues de la tabla ventas necesitamos la columna del departamento. Cerramos el corchete. Con coma nos vamos al siguiente argumento solicitado que es el criterio. Pues el criterio sería nuestra celda J4. Entonces, aquí ya tenemos nosotros el criterio, separamos el argumento con coma y cuál será el rango de la suma. Entonces, necesitamos lo que es de nuestra tabla ventas, lo que es la columna ventas. Bien, cerramos paréntesis, damos Enter y ahí obtenemos nosotros el resultado deseado. Vamos a correr esto hacia el final, ¿ok? Muy bien, se me fue hasta abajo. Vamos a eliminar todo esto. Lo hice con el control de relleno, ¿ok? Pero aquí tenemos nosotros las ventas. Vamos a darle formato de contabilidad, muy bien. Entonces, así de simple. Vamos a tener que trabajar eso que hicimos en el capítulo anterior y de la forma simple obtener las ventas consolidadas por departamento de esta forma, ¿ok? Esto es en cuanto a la versión de Office 2019. Ahora, si trabajamos esto en Office 365 sería un poco más complejo. Si bien es cierto, aquí tenemos una fórmula bastante compleja y bastante grande y aquí tenemos una fórmula de matriz dinámica pequeña. Sin embargo, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a estructurar una fórmula de matriz dinámica en una sola celda que nos devuelva en una columna los nombres de los vendedores y en la siguiente las ventas. Pero vamos a hacer uso y un anidamiento dentro de la función sí. El anidamiento de las funciones secuencia, sumar puntos sí y únicos. Ok, para comenzar, ¿cómo trabaja la función secuencia? Aquí dice que devuelve una secuencia de números. Entonces, aquí nos pide valores de fila. Ponemos 11. Nos pide un valor de columnas. Pongamos 11 también, damos Enter. Pues, de esta forma es lo que trabaja la función secuencia. Y este mismo concepto vamos a utilizar para obtener en una columna lo que son los vendedores y en la siguiente las ventas por vendedor, las ventas consolidadas. Eliminemos esta fórmula. Vamos a iniciar, lo vamos a hacer paso a paso. Entonces decimos, sí, secuencia. Si en secuencia tenemos una fila, digamos. Luego contamos con dos columnas. Ok, si esto es igual a 1. Ok, esta sería nuestra prueba lógica que va a disparar el resultado que vamos a obtener. Entonces, en el valor verdadero decimos que necesitamos lo que son los vendedores. Y en el resultado falso necesitamos las ventas. Cerramos, damos Enter. Ok, aquí tenemos vendedores y tenemos ventas. Muy bien, vamos a ir sustituyendo las referencias. La referencia de vendedores vamos a anidar acá lo que es la función únicos para obtener los nombres únicos de los vendedores. Decimos únicos. Ok, ¿cuál es la matriz? Pues necesitamos de la tabla ventas lo que es la columna del vendedor. Cerramos. Muy bien. Separamos el argumento con coma. Y en el valor sí falso vamos a colocar, permítame un segundo, aquí tengo doble coma. Vamos a eliminar esta. Vamos a sustituir la referencia ventas. Y vamos a hacer uso de la función sumar.sí. Ok, aquí en rango de la tabla ventas necesitamos lo que son todos los vendedores. Ok. Separamos el argumento para establecer el criterio. Esto es dentro de la función sumar.sí. ¿Y cuál sería nuestro criterio? Pues los únicos de los vendedores. Por lo tanto vamos a anidar la función únicos. Ok. Sí, únicos. De la función únicos necesitamos de la tabla ventas lo que es el vendedor. Muy bien. Cerramos. Y por último, ya estamos lo que es en el argumento que nos pide la función sumar.sí. Aquí necesitamos de la tabla ventas lo que es la columna donde están los valores de la venta. Ok. Cerramos. Damos Enter. Observen. Y ahí tenemos lo que son los nombres únicos de los vendedores. Y las ventas totalizadas, consolidadas por vendedor. Le vamos a poner formato de contabilidad. Muy bien. Observen. Es una fórmula que no es muy grande porque hemos tenido la ayuda de la función secuencia y la función únicos para reducirla en gran medida. Pues de esta forma es que nosotros podemos obtener los valores totales únicos de una matriz o rango determinado. Espero que este video les haya gustado. Continúen aprendiendo con Excel y más. Y sobre todo, compartan este contenido con al menos una amiga o un amigo que créanme que de esa forma me estarán apoyando muchísimo. Nos vemos a la próxima.